Es Halloween, el 31 de octubre llegó, es hora de hacer troco o trato, sí, es Halloween, vamos a comer muchos dulces y caramelos. Ponte tu disfraz y a disfrutar, mira esa casa embrujada, ponte tu disfraz y a disfrutar, oye como cantan las brujas. Toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy una calabaza de aloní, toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy un espantapájaros, toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy una alaña gigante, toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy un gato negro. Veo una bruja volando en su escoba por el aire, cantando canciones, bajo la luna llena está rodeada de buciélagos, nubes y estrellas, bajo la luna cantando está feliz la bruja. Es Halloween, el 31 de octubre llegó, es hora de hacer truco o trato, sí, es Halloween, vamos a comer muchos dulces y caramelos. Ponte tu disfraz y a disfrutar, mira esa casa embrujada, ponte tu disfraz y a disfrutar, oye como cantan las brujas. Toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy una calabaza de aloní, toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy un espantapájaros, toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy una alaña gigante, toc, toc, truco o trato, ¿quién eres tú? Soy un gato negro. Veo una bruja volando en su escoba por el aire, cantando canciones, bajo la luna llena está rodeada. De murciélagos, nubes y estrellas bajo la luna, cantando está feliz la bruja. El 31 de octubre llegó, es hora de hacer truco o trato, sí, es Halloween, vamos a comer muchos dulces y caramelos. Veo una bruja volando en su escoba por el aire, cantando canciones, bajo la luna llena está rodeada. De murciélagos, nubes y estrellas bajo la luna, cantando está feliz la bruja. De murciélagos, nubes y estrellas bajo la luna, cantando está feliz la bruja. Gracias.